Faltan muy pocas horas para la llegada de los tres visitantes de Oriente y ya está todo casi listo. Gran cantidad de empresas, comerciantes y el municipio están trabajando para que la fiesta sea completa. A partir de las 22, el jueves, los reyes estarán transitando por la Avenida Villegas a preparar los zapatitos. Desde tempranito ya la gente de la Municipalidad de Higiene va a empezar a armar el palco para así podemos recibir a los reyes en el palco frente a la parroquia. Bueno, nosotros pensamos salir como todos los años con el pesebre a las 18 y 30, vamos a recorrer todas las capillas. Así que todos los nenes que se quieran acercar a las capillas ya tienen nuestros horarios para que puedan ver a José, a María, al Niñito Jesús, a los pastores. Ellos les van a llevar golosinas. Así que, bueno, siempre nos esperan y siempre cantamos un poquito y bailamos y nos acompaña el grupo de jóvenes este año de Trenquelauken que ahí son un montón los que están, son como 120 más o menos que nos van a acompañar hasta llegar a la noche donde ya vamos a partir 22, 22, 15 con los reyes encolumnados por la calle Villegas hasta el escenario que vamos a armar en el palco. A partir de las 10 de la noche más o menos, cuando los reyes vengan por la mitad de camino más o menos para que la gente si se quiera ir acercando al escenario van a acompañar los troperos este año. Así que le van a dar un buen toque a la fiesta. Ellos amablemente nos están ayudando, bueno, como todo el mundo. Y van a cantar, le van a ofrendar al Niñito Jesús y al Pesebre hasta que lleguen los Reyes Magos. Si me tengo que poner a agradecer a todos los que me han ayudado este año para que sea posible la fiesta de los Reyes Magos, sería innumerable. La municipalidad, el senador Hernán Albizu, la gente que nos ayuda a ayudar a los Reyes para que todos los nenes tengan un regalo, instituciones. Entonces recordamos que todavía van a seguir recibiendo juguetes de aquellos que quieran ayudar a los Reyes. Sí, cómo no, recibimos acá en mi casa, en Paso 494, en la parroquia, que ahí está el sacerdote atento a ayudarnos. En Pilar Martínez, también en un lugar, Mariela Rodríguez, en Darki 52. Bueno, ahí en todos esos lugares, si no pueden traerlos, nos dicen y nosotros los vamos a buscar.